Mi alma bonita no sabe lo increíble y poderosa que se vuelve una persona noble cuando aprende a poner límites. Porque puede tener un corazón enorme, amar mucho, estar ahí para todos, ser amable y empática, preocuparse por los demás y al mismo tiempo sabe decir no. Nadie pasa por encima de sus necesidades y sabe que no es su responsabilidad lo que otros piensen sobre ella. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hoy te trae de su mano el arcángel Metatrón con el consejo del día para ti, pues lo necesitas con urgencia. Hijo mío, las víctimas son muy peligrosas, cuidado. Alguien que se queja todo el tiempo de lo mal que le trata el mundo no está buscando arreglar su situación, sino que trata de arrastrarte a su estado. Quienes no estén de acuerdo con su queja serán tachados de intolerantes y de mal corazón. Cuídate de las víctimas porque necesitan convertir a todos en culpables. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así. Decreto aquí y ahora que todo mi miedo sea reemplazado por fe. Que toda carencia sea reemplazada por abundancia. Que toda enfermedad sea reemplazada por salud y que todo dolor sea reemplazado por amor. Gracias, gracias, gracias. Decreto aquí y ahora que todo mi miedo sea reemplazado por fe. Que toda carencia sea reemplazado por salud y que todo dolor sea reemplazado por amor. Gracias, gracias, gracias. Decreto aquí y ahora que todo mi miedo sea reemplazado por fe. Que toda carencia sea reemplazada por abundancia. Que toda enfermedad sea reemplazada por salud y que todo dolor sea reemplazado por amor. Gracias, gracias, gracias. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, hacerte consciente de ser una persona valiosa y merecedora de todo lo bueno de la vida. Es reconciliarte contigo y abrirte a la transformación personal y a la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Es empezar a dejar caer las barreras y dejar entrar a tu vida todo lo que deseas y aún más. Cuando te sientes merecedor dejas de tomar decisiones basadas en el miedo, el conformismo, la carencia y dejas de aceptar cosas, relaciones, proyectos, solo por estar bien o ser buenos si en realidad no son lo que deseas. Mi alma bonita, fluir es abrazar la incertidumbre como parte del proceso, es confiar en que las vueltas de la vida te llevarán justo donde te esperan cosas maravillosas. Las energías poderosas del arcángel Metatrón te traen el número mágico y vibracional del día, el 1122. Este poderoso número de ángel en la espiritualidad te pide que abras tu corazón y tu mente al universo. Todo está sucediendo para un bien mayor y cuanto antes elijas aceptar y vivir con esa mentalidad, más rápido lograrás tus manifestaciones y sueños. Tu ángel de la guarda se hace presente porque le preocupas, porque te ama. Hijo mío, empieza de nuevo, no con alguien, sino contigo. Date todo el amor que mereces, comienza a darte cuenta de aquello que no te hace bien, de lo que no te aporta más a tu vida. Suelta culpas, dudas, pensamientos que te hacen daño, expectativas ajenas, amores a medias. Recuerda lo que vales, date el tiempo de sanar y de volver a construirte. Llénate de amor propio y no aceptes menos de lo que mereces. Amado mío, hazte un camino y písalo bien. Sé fiel en lo que crees y en lo que piensas. Fortalece tu filosofía de vida y encuentra personas que combinen con tu mente. Encuentra personas que combinen con tu mente, con tu aura. Elige corazones sanos y ve perdonando por el camino de la vida. Tus maestros ascendidos te dicen. Hijo mío, cuando intentas algo diferente, algo nuevo, algo distinto, que no corresponde a la imagen que tienes de ti mismo. Es común y muy normal que te cuestiones, que te critiquen y que no te comprendan y que además intenten disuadirte. Pero si es algo que realmente crees y quieres y sabes que te causa bienestar, tienes que perseguirlo hasta la última consecuencia. La vida no se trata de agradar o encajar, se trata de ser, estar, soñar, luchar, vivir, cumplir y mediante esto, encontrar la paz y la felicidad. Arcángel Metatrón se manifiesta y te dice. Hijo mío, si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, significa que has estado enviando un mensaje inarmónico, incoherente y confuso al universo. Lo que más anhelas es la abundancia. Tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes carente, pobre, no vas a atraer la prosperidad en tu vida. Entiende, hijo mío, que los pensamientos son el lenguaje del alma, del cerebro y los sentimientos es el lenguaje del cuerpo. Si estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente diferente, entonces no estás alineado correctamente y por ende si no lo cambias, no verás reflejada en tu vida la abundancia que por derecho divino te pertenece. Mi alma bonita, la realidad se trata de ti. Conforme más vas avanzando más te darás cuenta de que todo se trata de tu propio conciencia. Tu propia conciencia lo crea todo, lo interpreta todo y lo vive todo. No hay una fuerza externa que pueda realmente afectarte o decida por ti. No fuerces las cosas. Lo que fluye, fluye, y lo que no, se estanca. Solo ten espacio y energía para las cosas que están destinadas a ti por derecho divino y de nacimiento. Querido mío, no intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz que invita a tu prójimo a cambiar. Que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Recuerda, ni tu peor enemigo puede hacerte daño como tus propios pensamientos. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.